Estamos realizando la segunda convocatoria de lo que son las becas progresar, lo que es nivel obligatorio, como así también nivel superior. Vamos a estar por varias escuelas de acá de Capital. Los requisitos son ser alumno regular de una institución pública, tener 16 años cumplidos hasta los 24, y el salario vital y móvil son tres salarios en los que no deben pasar en lo que ingresa la vivienda. En este momento son aproximadamente 800 mil pesos. Ha crecido el monto, pasa de 20 mil pesos que cobraban los alumnos por mes a 35 mil pesos. Esto se va a retener un 20%, que al finalizar la beca, el alumno cuando certifique su regularidad, ahí se le va a pagar el retroactivo este que se le ha estado reteniendo todos los meses. Es un trámite personal. El alumno, nosotros desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Programas Socieducativos, a cargo de Mario Rosales, estamos brindando este servicio de inscripción. Pero es un trámite también que lo pueden hacer personal. Es totalmente gratuito, por ende les pido por favor a los chicos que no paguen a personas para que les hagan el trámite.